El expresidente de la República, Rafael Correa, aseguró que no descarta crear un frente común con Leonidas Issa y otros sectores de izquierda y derecha de Ecuador para las próximas elecciones. De la misma manera, indicó que este frente patriótico debería estar conformado por personas con objetivos comunes. Correa recalcó que no conoce a Leonidas Issa, incluso indicó que él lo ha insultado en varias ocasiones, pero manifestó que es una persona frontal con la cual podrían conversar de cara a la realidad política que atraviesa el país. Además, apuntó que no descarta conversar con otros sectores, mientras mantengan valores y principios claros. Ocho de la mañana con dieciséis minutos, ocho con dieciséis minutos, en Punto Noticias a través de Radio Pichincha. Saludamos ya con el expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, que nos acompaña vía telemática. ¿Cómo está, presidente? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Lisenia Espinel. ¿Cómo va a cerrar usted este dos mil veintiuno en lo personal? ¿Cómo ha sido este año para usted? ¿Cómo se encuentra de salud? Entiendo que estuvo atravesando por el COVID, está ya mejor que bueno. Es una buena noticia, nos alegramos por eso. Pero ¿cómo se encuentra usted en términos generales, en lo personal, en lo profesional? ¿Cómo va a cerrar este año? ¿Cómo ha sido este dos mil veintiuno para usted? Presidente, buenos días, bienvenido. Bueno, gracias primero por esta oportunidad. Un abrazo a Pichincha, a la patria entera, a usted, a Lisenia, a Alexis. Son de los pocos medios de comunicación que nos dan espacio, que el militaje mediático, la manipulación mediática, ustedes lo saben, ha sido brutal. No me voy a engañar. Estos han sido años muy duros. Tampoco los más duros de mi vida, pero sí de los más duros. Ver cómo se destruye la patria, ver la persecución, el asesinato de la verdad, la mediocridad, cómo se impone. Temporalmente, estoy seguro, pero se ha impuesto. Ahora, las referencias morales son los Galo Lara, los Fernando Valdas, los Fernando Villavicencio, el propio Lazo, Vergüenza Mundial, el propio Moreno. Es el mundo al revés. Pero jamás no podrán quitar la esperanza, el optimismo de que vendrán días mejores. Así que aprovecho para desearles a todas y a todos un gran feliz y feliz 2022 y que nos roben todos menos la esperanza. En lo personal, bueno, sí, me dio COVID e íbamos a celebrar con unos amigos el año nuevo. Estoy muy feliz porque mis tres hijos han podido venir y reunirnos aquí en Bélgica. Esta era la razón, sobre todo, de venir a Bélgica, venir a la familia. Lastimosamente, ahora le dio positivo a mi segunda hija, a Dominique. Entonces, vamos a tener que pasar solo entre nosotros, pero es una gran alegría, al menos. Toda la familia unida. Personal, a nivel de salud, pues, he superado el COVID, me siento bien. En lo profesional, adelante. No nos estimo mucho a nivel mundial, pero siempre es difícil porque uno está limitado en movimiento, en las cuentas, me tienen embargado en todo, en Ecuador. Tratan de generar persecución del Interpol, donde vamos, tratan de desprestigiarnos. Vinieron acá periodistas a hostigar a mi familia, a denunciar mis cuentas. Ha sido muy duro, muy duro, pero lo volveríamos a hacer mil veces. Por nuestro pueblo, por nuestra gente, no hay mayor alegría, por ejemplo, que ver cómo los hospitales que hicimos durante la década ganada salvaban vidas. Durante el COVID, cuando este gobierno nefasto, Moreno, reducía incluso el presupuesto en salud. Todo valió la pena. Sin embargo, hay injusticias que claman al cielo. Hay gente presa, como Oreglás, que dio salir el 14 de diciembre del 2020. Más de un año que lo tienen ilegalmente, además del juicio cantinflesco. No, todo un montaje con goberto. Pese a todo, debió haber salido hace un año con prelibertad y lo mantienen todavía preso. María Duarte, refugiada en la embajada de Argentina. Alexis Mera, preso. Pablo Romero, preso. Exiliado. Gente con brazalete, la propia prefecta. Cuando son gente absolutamente inocente, patriota. Mientras que los corruptos, los involucrados en Pandora Paper, son los que manejan el país. Habrá que seguir luchando para cambiar esta situación, pero la situación de los perseguidos hay que cambiarla inmediatamente. Cada día que pasa, un hombre honesto, inocente en la cárcel, debe ser un dolor para toda la humanidad. Pero creo que a muchos nos ha ganado la indiferencia. Jóvenes jamás se rindan ante la indiferencia. Tiemblen ante cualquier injusticia. Y en Ecuador actualmente hay terribles injusticias. Esto que no nos sirva para quitarnos la alegría. Por el contrario, para motivarnos a seguir luchando, a seguir resistiendo. Un inmenso abrazo a todas y a todos y un muy feliz 2022. ¿Cómo le va, presidente? Un gusto saludarle, como siempre. Y, obviamente, antes de empezar el diálogo, en mi caso, enviándole un fuerte abrazo y deseándole también que venga un 2022 muy bueno, ¿no? A ver, este 2021 hemos tenido de todo. Hemos tenido de todo, incluida una elección presidencial, elecciones parlamentarias y más en Ecuador. Ha estado también, digamos, atravesado por el cambio de gobierno, por el proceso de vacunación, pero también por otras cosas que nos han puesto en las tapas de los principales medios de comunicación del mundo como referente de lo que no debería ser, ¿no? Hemos tenido masacres en las cárceles, que se suma, además, a todo lo que nos heredó el gobierno de Lenín Moreno y la continuación que viene a hacer este en materia sanitaria, ¿no? Más de 40 mil personas que fallecieron por el COVID. En general, ¿cómo cierra a su criterio el Ecuador este 2021? Sobre todo con estos temas que le he citado, la vacunación, lo que sucede en las cárceles y que también es reflejo de lo que pasa afuera, en las calles, donde hay sicariato, donde hay asesinatos a diario y lo que le mencionaba, la crisis sanitaria que todavía le estamos soportando. Bueno, Alexis, usted lo ha dicho. Cuidado, yo soy un optimista enfermizo y espero que eso sí sea una pandemia, una peste, algo muy contagioso, un optimismo. Soy un optimista por naturaleza, ¿no? Y creo que vendrán, estoy seguro que vendrán días mejores que esta gente. Ha demorado la historia, ha generado mucho sufrimiento, pero no logrará cambiar el curso de la historia. Nosotros prevaleceremos, prevalecerá la verdad. Pero objetivamente hablando, la situación del país es terrible. Yo soy profesional en economía, eso lo dicen las cifras. El decrecimiento del 2020, el 8%, fue el más grande de la historia de Ecuador. El decrecimiento de toda América Latina ha sido el más grande que se tenga registro, ¿no? Hace un siglo. Más grande que el de la Gran Depresión. Entonces, sin lugar a dudas, la situación es extremadamente grave y la falta de empleo, la pobreza, la desigualdad creciente se traduce en inseguridad y algunas veces la gente no relaciona causa con efecto. No, no, la inseguridad es porque corren sus leyes a favor de los delincuentes. O sea, ¿dónde están las leyes a favor de los delincuentes? Los policías pueden, por supuesto, disparar en defensa propia, en uso progresivo de la fuerza para defender la vida de terceros, pero buscan injustificaciones para la situación que vivimos. Cuando eso responde a un cúmulo de errores, por ejemplo, haber destruido toda la institucionalidad de seguridad, desaparecieron Ministerio de Seguridad, desaparecieron Ministerio de Justicia, encargar de rehabilitación social. El Ministerio del Interior que se encargaba solo de la policía, de la seguridad ciudadana. Lo volvieron de nuevo todólogo, eliminaron Secretaría de Gestión de Política y le mandaron a Mara Paula Romo, en ese momento Ministra del Interior, manejo de la política, es decir, manejo de la asamblea, coordinación con gobiernos locales, más todo lo que hacía antes el Ministerio del Interior, el Ministerio del Gobierno, menos seguridad ciudadana. Dejaron totalmente suelto eso. No, no les importó. Más la crisis, ahí tenemos las consecuencias. Y yo quiero decirle algo al pueblo ecuatoriano. La verdadera diferencia en el día de vida, yo vivo en un país desarrollado, de los más desarrollados del mundo, también he vivido en Estados Unidos. La gran diferencia no es la riqueza material, en la seguridad, que tus hijos puedan salir al frente de tu casa a andar en bicicleta, dejar la bicicleta ahí en la vereda para entrar a tomar agua, sabiendo que van a encontrar esa bicicleta de regreso, sabiendo que no lo van a asaltar, que no lo van a agredir, que tu hija pueda utilizar transporte público. Yo vivo muy cerca de la estación de tren de Otillino, tenemos carros, usan trenes. Mi esposa, mi familia, saber que mi esposa puede regresar, qué sé yo, de la escuela cuando ya es oscuro aquí, siete, ocho de la noche, y va a llegar bien a la casa. Ese es el verdadero bienestar. Y hemos perdido esa seguridad, no por cuestiones externas, por nuestros propios errores, por los cinco años de desgobierno que hemos tenido, porque el gobierno de lazo es la continuación del gobierno en Moreno, minimizar el Estado, eliminar instituciones básicas, repartir el país cual gotilla entre piratas, por ejemplo, rehabilitación social, cárcel, es una corruptela total, todo es reparto político, los jueces, o sea, han hecho una inversión, han comprado sus cargos y tratan de rentabilizar la inversión cobrando por cualquier cosa. O sea, es algo realmente horroroso. Los directores de las cárceles dejan pasar hasta camiones, hasta trailers, pueden entrar hasta cañones a las cárceles, porque todo es corrupción. Entendamos, esto no es el que quiera, el que quiera por su odio, en lugar de buscar el bienestar de su familia, justificar su odio, que crea que es culpa de Correa. Pero ¿por qué no nos pasaba a nosotros? Porque había institucionalidad, porque había prosperidad, porque había equidad, porque había justicia, porque había verdad. Hace cinco años se perdió todo eso y hoy vemos las consecuencias. Entonces no podemos engañarnos, ¿no? Son épocas muy duras para el país. Jamás pensé que íbamos a estar en esta situación, qué sé yo, vanidad, iniquidad. A más feliz que el pasado iba a volver, pero el pasado volvió y nos está destrozando como país. Presidente, precisamente sobre que el pasado volvió, ¿qué perspectivas podemos tener? Con todo el contexto que usted ha mencionado, ¿qué perspectivas podemos esperar o qué expectativas podemos tener de lo que se viene en el 2022? Con todo lo que usted ha detallado y tomando en cuenta que el presidente de la República, que ganó la elección, va a implementar su plan de gobierno, porque es su derecho a implementar el plan de gobierno. Bueno, entonces, ¿qué podemos esperar? Usted lo ha dicho, Ingenio. Va a implementar su plan de gobierno porque es su derecho. Por eso votó una pequeña mayoría, pero mayoría al fin y al cabo, y así se deciden las cosas en democracia. De todos modos podemos cuestionar mucho eso. Para que haya democracia, a ver verdad. Con la manipulación de los medios de comunicación, indecente, obscenamente a favor del Azo, con la campaña sucia contra Arauz, tratando de taparle todo al Azo, eso no se puede llamar democracia. Mientras no tengamos una prensa algo decente, verdadera, guardiana de la verdad, no ladrona de la verdad, no tendremos democracia. Sin verdad, sin información no hay democracia. Sin verdad no hay libertad, lo dice el propio Evangelio. Y para que haya democracia van a elecciones libres. Cuando usted no tiene verdad, y en lugar de información tiene manipulación, no tiene elecciones libres. Y eso es un fraude democrático. El Azo es producto de esa manipulación de la prensa, más el ofre, que me impidió a mí, con un juicio, pero digno de macondo, cuando todos los juicios estaban parados en plena pandemia, solo el juicio sobornos continuó, y como no tenían prueba, porque no hay sobornos, no hay organización criminal, los cuadernos son inventados, todo el mundo lo sabe, tuvieron que condenarme por influjo psíquico, para evitar que regrese al país, e incluso participe como candidato, y permitir que gane el Azo. Entonces, eso no se puede llamar democracia. Sin embargo, ese 52% que votó por Lazo, debe entender por qué votó. Votó por el neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? La privatización de las empresas públicas, el Banco del Pacífico. Hoy se desgarra las vestiduras, pero por eso votaron. Es no creer en el Estado, la minimización del Estado, privatización de salud, educación, el sálvese quien pueda, la falta de obra pública. Eso es el neoliberalismo. No creen en el Estado. Pero entendamos que por eso votó. Sí, mucha gente tal vez engañada, pero en parte, gente que optó por esa corriente ideológica, porque si bien Lazo mintió en muchas cosas, que iba a reducir los impuestos, que todo el mundo iba a poder entrar a la universidad gratuitamente, a instruir lo que le dé la gana, mintió en muchas cosas. En esencial no mintió. Que era neoliberal, que no creía en el Estado, que iba a privatizar, que iba a priorizar el capital frente a los seres humanos. Todo el mundo sabía que eso es lo que representaba Lazo. Hubo gente que votó por Lazo. Entonces estamos recibiendo el producto de ese voto. En todo caso, por lo que sí se tendría aquí en Lazo a la casa. No es como Moreno. Con Moreno hubo un fraude gigantesco democrático. La gente votó por el programa de Revolución Ciudadana, este nos traicionó, votó a la basura ese programa y aplicó el más vulgar neoliberalismo. Eso es fraude democrático. Ahí sí, ahí sí se tiene uno que uno tiene que resistir por todos los medios porque se ha engañado. O sea, ganó otra opción y nos están haciendo un fraude democrático gigantesco. En el caso de Lazo, ganó contra, pero mucha gente votó por ese programa. ¿Por qué se tendría que ir Lazo? No minimicemos las cosas. Es por la cuestión de Pandora Papers. ¿Sabe lo grave que es eso? ¿Sabe un presidente que juró que no tenía la plata fuera del país y le comprueban 600 periodistas a nivel mundial que sí la ha tenido, que perjuró, que eludió impuestos, que rompió el pacto ético, que no podía inscribirse como candidato? Y no pasa nada en el país. ¿Qué nos sucede, ecuatorianos? Hemos perdido todas las referencias morales. Por un instante, imagínense si a mí me hubieran descubierto todo eso. ¿Dónde estaría? ¿Cuáles serían los titulares de la prensa? Y la prensa lo que hace es encubrir a Lazo. Es demasiado grave. Están acabando con las bases morales de la República. Y para eso la Constitución permite salida. Es el adelanto de elecciones donde Lazo puede ser candidato. Y si cree que tiene la puerta de la gente va a ganar. Pero si no, la gente tiene el derecho de rectificar frente a estos escándalos que hemos enfrentado. Pero parece que se le... Que hemos visto en los últimos días. Por ejemplo, el caso Pandora Pepe. Pero parece que se le quitó ya, digamos, ese afán de querer convocar a muerte acusada, que era una de las amenazas o advertencias que venía haciendo Lazo. A ver, usted dice, expresidente, Lazo ganó las elecciones, fue un proceso democrático, en fin, y les convirtió a ustedes en la primera... Formalmente democrático. Realmente democrático no fue. Ya vamos a ir hablando poco a poco sobre eso, porque... Es que son cosas muy importantes, Alexi, son cosas de fondo. Sí, por favor, veníamos hablando ahora con Santiago Nieto de la crisis de las democracias liberales, ¿no? Entonces, ya vamos a ir conversando con usted también sobre aquello. Yo le decía... Del propio liberalismo podemos hablar, Alexi, porque eso es lo que está en discusión. Correcto. Lazo gana la elección y ustedes se convierten en la primera fuerza política dentro de la Asamblea Nacional. Ustedes tienen que cumplir un rol, el de ser una oposición, una oposición constructiva, una oposición seria, una oposición que le planteé también al Ecuador opciones que parece que no las tendría el gobierno como para dar solución a los problemas más urgentes que tiene la ciudadanía en este momento, presidente, que son básicos, ¿no? Empleo. La gente necesita empleo, necesita reactivarse, necesita crédito. ¿Qué va a pasar a nivel parlamentario? ¿Qué es lo que debería hacer la bancada de UNES? ¿Qué es lo que deberían hacer las izquierdas que sumarían en teoría mayoría en la Asamblea? Estoy creyendo que las izquierdas son mayoría en la Asamblea con todo respeto a la exigenidad extrema. ¿Usted cree que izquierda democrática es izquierda? Pero sí está entregada totalmente a lazo. Pobre Rodrigo Gora, yo le pido mucho al expresidente Rodrigo Gora, ¿cómo se hace de sentir viendo para qué están utilizando al partido que él fundó? ¿Usted cree que el segmento de Pachacuti, representado por Guadalupe y Ori es izquierda? Pero sí, es el que salva a lazo de Pandora Papers. Bueno, no se trata de revanchismo, de nada. Por Dios, se trata de un escándalo mundial que le ha quitado toda la credibilidad. Si alguna vez tuvo solencia moral, la solencia moral del presidente de la República, por el bien del país, deberíamos tener elecciones, que es una figura totalmente constitucional, democrática y muy común en los regímenes parlamentarios, que permite mayor flexibilidad en los regímenes presidenciales, como el caso latinoamericano. Entonces, él mismo amenazó con llamar a muerte cruzada. ¿Qué lo haga ahora? Y que ponga su cargo a disposición del pueblo ecuatoriano. Y que si se lo ratifica en su cargo el pueblo ecuatoriano, tendrá una gran legitimidad para seguir gobernando. Pero si no, será una salida democrática para la gran pérdida de legitimidad que tiene el gobierno nacional. Ya no pasó con Moreno. Después de octubre del 2019, para que siga persiguiendo a Correa, lo mantuvieron a sangre y fuego. Vino la crisis del coronavirus y tuvimos el peor gobierno de la historia y hoy lloramos lágrimas de sangre. Estamos repitiendo el mismo error. En todo caso, olvídese que lo que dicen izquierda son de izquierda. No es verdad. No nos engañemos. La única izquierda verdadera que hay en la asamblea es el bloque de UNED. Aunque se hayan abstenido en la votación de la reforma tributaria. Mira, yo le escuché a usted leer muchas veces en Internet sus críticas a eso. Perdóneme, ¿qué vivemos? ¿Qué mayor sacrificio quieren pedirnos? ¿Quiénes son los perseguidos, los presos, los que insultados todos los días, los que no encuentran empleo, con cuentas embargadas? Entonces, nos abstenemos a una ley y somos traidores. ¿A quién tenemos que rendir la cuenta, Alexis? Perdón. ¿Qué hemos incumplido? Si somos los únicos que nos hemos puesto a Moreno y a Lazo. Pero tampoco vamos a ser tontos útiles de nadie. Por ejemplo, usted dice que alternativas hay. Presentamos una alternativa porque tampoco podemos ser irresponsables. No nos vamos a presentar ese juego, a prestar ese juego. Además, que como hemos dicho, fue Lazo con su neoliberalismo que ganó la elección. Hay que permitirle gobernar, pero dando alternativas. Nos opusimos a su proyecto de ley que le sacaba la cabeza a la clase media y media alta. Presentamos un informe de minoría donde se conseguían más recursos todavía que en el proyecto del gobierno. Pero cobrándole al capital a las 300 más grandes corporaciones, no a la clase media. Se había hablado con Pachacuti, con su sociedad cristiano para que apoyen. No nos apoyaron. Y luego presenta Pachacuti para aparecer como oposición el archivo de la ley y nosotros tenemos que aplaudirlo. Ya estamos cansados de ser tontos útiles. Pero además, le insisto, ¿a quiénes son los perseguidos? ¿Quiénes hemos sido los encarcelados? ¿A quién le demos algo? ¿Qué otro sacrificio nos quieren pedir? Yo sí rechazo a Alexis con todo, con la apreciación personal que le tengo, sus expresiones en redes sociales. Todo el mundo tiene derecho a disentir, pero que insinúen que hemos traicionado, que nos hemos vendido, eso es absolutamente inaceptable porque jamás lo hemos hecho ni lo haremos y creo que lo hemos demostrado con nuestro testimonio. En todo caso, presentamos alternativas, no las quisieron aprobar y luego querían que apoyemos la postura de Pachacuti y por supuesto, si votábamos en contra, votábamos afuera del archivo, los titulares al día siguiente hubieran sido Correa, quiere desestabilizar al gobierno y el fracaso del gobierno nos lo hubieran indicado a nosotros. Ya no sabemos de memoria el manual. A ver, le voy a aclarar un par de cosas nada más. a ustedes jamás a mí se me ocurriría decirles que son traidores porque sé perfectamente y porque vivo muy de cerca por el caso de la prefecta Pabón cuáles son las consecuencias de la persecución. Jamás se me ocurriría decirles que son traidores o que se hayan vendido. Punto uno. Punto dos. Voy a citarle una expresión de una integrante de su bancada que en este espacio la señora Luisa González dijo que aquella abstención fue una ingenuidad. ¿Qué decir de eso? Y probablemente fue así. ¿Cuál es el pecado? ¿Tienen que fusilarlo? ¿Cuánta ingenuidad hemos cometido en esta batalla de cinco años? ¿No hemos estado siempre presentes defendiendo los derechos de las grandes mayorías? No estoy de acuerdo con lo que dice Luisa pero respeto. Pero si fuera una ingenuidad eso amerita que nuestros propios compañeros entre comillas compañeros en redes se expresen algunas acusas de traidor al bloque. Yo asumo la responsabilidad de la abstención. Yo lo asumo. No culpen al bloque. Pero eso es indigna. Eso no lo vamos a aceptar. Que Luisa crea que fue ingenuidad respeto mucho a su criterio nosotros creemos que fue una decisión difícil pero estábamos entre la espada y la pared. Nos habían traicionado. Nos habían apoyado nuestro informe de minoría. Entonces teníamos que apoyar el archivo de la ley de Pachacuti sabiendo que eso no existe. Que ya estaba negada la ley. Han roto nuevamente procedimientos constitucionales para la brava publicar esa ley. Entonces si nos apoyábamos el archivo al día siguiente no es que iba a decir Pachacuti que era democrática una escorrea desestabilizando al gobierno. Así que decimos que lo mejor era perder. Puede ser que nos equivocamos. Puede ser que sea ingenuidad respecto a esos criterios. Lo que jamás vamos a aceptar es que nos acusen de traidores. Nos acusen de habernos vendido. Creo que demasiado sacrificio. Ya hemos otorgado en función del país para que vengan con esas cosas. Ahora presidente esa ingenuidad o esa equivocación podría pasar la factura ha generado desilusión inconformidad en un cierto sector de la militancia que ha estado fielmente con ustedes con UNES con usted y que se siente decepcionada ahora. ¿Qué van a hacer para recuperar la confianza de ese sector que por esta equivocación o por esta ingenuidad se siente así? ¿Cómo van a hacer para recuperar esa parte del electorado que confiaba o que sigue confiando posiblemente en UNES en usted y que no tienen otra opción en las otras organizaciones políticas que vean representadas sus aspiraciones o que vean que una de esas organizaciones políticas pueda defender los derechos de ese grupo de personas que confían en ustedes? Felicenia ¿se da cuenta de lo que estamos haciendo? Llevamos 10 minutos hablando de una votación de hace un mes y contra UNES Pachacuti Izquierda Democrática ni los nombra y todos ellos votaron en contra de nuestro informe de minoría y son los que apoyaron a Lazo lo llevaron al poder a Lazo porque esa ley no es de UNES es ley de Lazo entendamos afecta en realidad a la clase media media alta el 4% de la población eso es real no es verdad que afecta a la clase trabajadora a los pobres pero a cierta clase media le saca la cabeza es segmento donde se cuadruplica el aporte de impuestos y por el contrario a los bancos no le cobró 20 centavos si hubiera sido presidente yo le cobraba le captaba todas las utilidades de los bancos y a los sectores que generaron utilidades durante la peor crisis de la historia de 2020 porque me parece inmoral que mientras el resto de la sociedad enfrentaba tremendo desafío mientras quebraban empresas mientras gente se nos moría por falta de atención había gente que seguía llenándose los bolsillos empezando por la banca pero esa es otra de las consecuencias de la elección de abril de 2011 pusieron el poder a los banqueros no tocan a capital financiero y si tocan a los asalariados de la clase media pero en todo caso nosotros hubiéramos cobrado y ese era el informe de minoría dicho sea el caso y si hubiera sido presidente hubiera captado todas las utilidades de la banca pero fíjense cuánto tiempo hemos discutido como que si por el amor de Dios culpable de ser cinco años los opositores a los que robaron asaltaron el país acuérdense Moreno de Trujillo los transitorios todo lo que han hecho entonces cuarenta y siete juicios penales una condena ocho años por influjo psíquico ¿a quién tenemos que dar explicaciones? ¿qué debemos? ¿a quién debemos? dígame no hemos sido suficientemente coherentes entonces sí me demuestra bastante bien lo que está pasando cuando llevamos diez minutos discutiendo esto como que si esa abstención borra todo lo que hemos hecho no solo en los últimos cinco años perseguidos sino durante la transformación histórica del país y a los compañeros que por eso entonces quieren buscar una nueva izquierda que les vaya bien que les vaya bien yo estoy cansado realmente cansado no es soberbia no es vanidad tal vez es cansancio que cansado de enfrentar a esta clase que cuando están como guardianes si pasamos una línea roja los caen con todo como los peores adversarios cuando los otros partidos pueden hacer lo que les la gana Pachacuti apoyó directamente a Lazo en la campaña luego lo apoyaron en el gobierno se repartieron el país se repartieron la asamblea no pasa nada Leonidas Issa llama a la unión hay que ir corriendo incondicionalmente mientras que nosotros en nuestro bloque se abstiene una ley ya somos traidores vendidos al gobierno tenemos que dar explicaciones y un mes después en esta entrevista llevamos 10-15 minutos tratando de explicar por qué nos atuvimos no estoy de acuerdo con eso usted dice presidente que no hay izquierdas que las izquierdas no están representadas en la asamblea nacional y hemos visto las diferentes posiciones que han tenido los partidos que usted acaba de mencionar en ese sentido ¿qué posibilidad hay de formar un frente común si no es obviamente con esas organizaciones ¿con quiénes si se podría formar ese frente común y cuáles serían los objetivos generales? usted mencionó que estarían en capacidad de hacerlo y dijo que deben haber líneas rojas que no se deben cruzar pero ¿con quiénes? ¿con quiénes se integraría ese frente común? para ser más ágil la entrevista tratemos de ser precisos en la información que da yo no he dicho que no hay izquierda yo he dicho que no hay izquierda Pachacuti el segmento de Guadalupe y cualquier cosa menos izquierda yo me refería yo me refería presidente a esas a esas mismas organizaciones en la asamblea cierto segmento de Pachacuti por supuesto que es izquierda ahora cuidado no porque alguien me diga que es izquierda yo voy a coincidir con él yo estaré más cerca de alguien de centro derecha con principios valores sentido común que con esa izquierda infantil que quiere volver a la premodernidad y antes de la revolución industrial que el buen vivir es que los indígenas sigan en casas con piso de tierra sin electricidad porque eso es parte supuestamente parte de su cultura confundiendo ¿no? miseria con cultura o estar en contra de esa izquierda que dice que para preservar la cultura indígena cerró las escuelas del milenio y abrió las escuelas unidocentes comunitarias condenando a los más pobres a la peor educación con esa izquierda no me siento identificado en absoluto porque está tentando contra el bien común está tentando contra los más pobres dicho esto el frente que debemos formar que además ya se lo formó se llama unión por la esperanza unes pero muchos no quisieron venir porque estaba el correísmo ¿no? ahora que no necesitan si no buscan pero en todo caso siempre estaremos dispuestos a dialogar a ceder a hacer concesiones en función del país en función de objetivos pero también en función de principios no nos pidan que acordemos con gente que se repartió la patria por el botín entre piratas ¿usted cree que un Enrique Ayala Lazo no es Enrique Ayala ¿usted cree que un tipo de izquierda usted cree que con él se va a poder hablar sea un delincuente ¿y cuántos de esos hay? ¿cuánta gente de farsante que se prestó a todo por perseguir al correísmo? no por el contrario gente de centro derecha patriota democrática mucho más va a hacer lo que nos una que lo que nos separe entonces hacer un gran frente un llamado a la unidad no de la izquierda sino de la gente patriota democrática que siente al país en el alma y ve la destrucción que han ocasionado cinco años de gobierno entiende que debemos unirnos todos los patriotas y demócratas para sacar adelante al país le escuchamos esa declaración yo déjeme decirle que bueno mi comentario de estos días se giró en torno a aquella declaración suya en la entrevista con Jimmy Jairala en donde me parece que a ti hay mucho más allá de la dicotomía esta de izquierdas y derechas o de qué tipo de izquierdas son las que se quiere en este momento o si estas izquierdas que además me parece a mí una discusión realmente estéril de si la izquierda debe ser con o sin correa o sea no se le puede sacar a un presidente que gobernó diez años de esa discusión además yo jamás voy a desconocer el nivel de liderazgo que usted ha tenido no sólo para su organización política sino a nivel nacional pero más allá de eso creo que la construcción de ese frente patriótico de un frente democrático en estos momentos primero le pregunto si es viable y de ahí le conecto con lo que yo le planteaba hace un momento presidente que es el tema de la crisis de las democracias que estamos viviendo no sólo en Ecuador sino a nivel mundial o sea lo que pasó en Estados Unidos la toma del Capitolio el que un tipo como Trump haya ganado la presidencia habla precisamente de ese nivel de crisis que hay en las democracias citábamos en entrevista anterior el fenómeno de los chalecos amarillos en Francia las revueltas de octubre en Ecuador en Chile en Colombia lo que pasa en Cataluña y los conflictos políticos que tiene España ¿cuáles son los retos que tiene no sólo la clase política sino la sociedad también para poder sostener este modelo que sin ser perfecto es el menos malo de todos que es el democrático? Gracias por esta pregunta Alexis porque son las preguntas que me encantan las preguntas que superan la coyuntura porque siempre nos hundimos en la coyuntura no que hacer si el año próximo vamos a crecer si sancionar a este al otro debemos ver el largo plazo 200 años en su desarrollo que hemos hecho mal que tenemos que superar para para ya definitivamente alcanzar el tan deseado desarrollo y una de las cosas que hay que lograr es eso que la democracia sea instrumento de desarrollo lastimosamente no sólo en los países en el mundo entero las democracias en lugar de ser democracia el gobierno del pueblo para el pueblo se han convertido en democracias mercantiles lo más importante es lo que dice el mercado fíjense lo que pasó en Chile hicieron desmerecer la victoria de Gabriel Boric diciendo y se cayeron los bonos chilenos a mí qué me importa o mandan los especuladores financieros o mandan a la gente pongámonos de acuerdo pero la democracia se ha vuelto mercantilizada así nos asustaron también en abril de 2011 que con Arau se va a volver Ecuador como Venezuela y el fondo monetario y no nos van a prestar bueno decidamos si mandamos las personas o mandan los especuladores financieros los banqueros los tenedores de bonos los acreedores etcétera primer problema se han vuelto democracias mercantilizadas se han vuelto democracias o energizadas o la acción es este un problema muy grave en el primer mundo como no se confía como son democracias liberales y una contradicción en sí mismo ya les voy a explicar por qué ya no confían en el estado delegan al sector privado y supuestamente al sector privado sin fines de lucro y en lugar de ser sin fines de lucro es de lucro sin fin y ahora tenemos y en verdad son políticos sin responsabilidades políticas así como hay cerveza sin alcohol tabaco sin nicotina café sin cafeína ahora quieren tener política sin políticos y eso es lo más grave para una democracia porque si hago algo mal tengo que poner mi cargo a consideración del pueblo ecuatoriano hay elecciones periódicas van a juzgarnos nuestros mandantes que son nuestros pueblos puede haber reprocesos revocatorios pero si hace mal si si hace algo mal una ONG peor extranjera estas organizaciones internacionales ¿a quién le rinde cuenta? a nadie esa es otra perversión de la democracia y una tercera gran perversión de la democracia para mí la más grave tal vez con lo de mercantil con el mercado que que quieren mandar sobre los pueblos es se han convertido en democracias mediáticas ya no importa lo que la gente decida en azurna ¿vio la última película de Leonardo DiCaprio presidente? ¿vio WCAP? si ya la vi creo que ese es un buen ejemplo es un poco exagerada es un poco exagerada pero es una parodia que muestra bastante bien como hasta las cosas más serias la prensa hace show pero en todo caso ya no importa lo que la gente decida en azurna ya no importa la discusión pública es lo que publiquen o deben de publicar los medios de comunicación son ejecutivos ordenan que hacer o no hacer el programa de gobierno no es el que gana en azurna es el que publica los medios de comunicación son legisladores ellos te dicen que ley pasa que no son juzgadores te dicen que es culpable que es inocente y jueces temerosos no solo copian los titulares esa es otra gran perversión de la democracia y en el caso de la democracia liberal el liberalismo con democracia el liberalismo no es lo mismo que el liberalismo pero es bastante cercano es un buen producto de marketing ¿quién va a estar contra la libertad? pero para ellos la libertad es la no intervención la verdad la libertad es la no dominación que nadie te explote que nadie te domine para eso necesitas capacidades salud educación oportunidades y para eso se requiere acción colectiva y un importante rol del Estado exactamente lo contrario de lo que predica el liberalismo y el neoliberalismo pero para ellos es la no intervención eso es muy cercano al liberalismo yo hago lo que me da la gana en función de mi propio lucro y ahí viene lo de Adam Smith que le hizo un gran favor para aliviarle la conciencia cada quien buscando su propio beneficio la mano invisible hará lo mejor para la sociedad mano invisible tan invisible que nadie la ha visto la ley de la selva pero bueno con ese criterio ¿por qué ir a votar? sobre todo en los países que tienen votos voluntarios si el costo de votar es mayor que el beneficio ¿cuál es el beneficio de mi voto? ¿en qué me beneficio? y por eso cae menor participación en las democracias del primer mundo donde el voto es facultativo y en la mayoría de los casos en México es obligatorio en Francia es facultativo por ejemplo cae menor participación y cae mayor indiferencia sobre el gobierno la acción colectiva el bien común el Estado y eso destruye la propia democracia paradójicamente entonces el mayor enemigo de la democracia liberal es el liberalismo con su individualismo ¿no? como decía Rousseau se necesita una voluntad general la voluntad general va más allá de la lógica individual ¿qué me conviene o no? me conviene a mí es pensar en lo colectivo siempre pongo este ejemplo es el fumador empedernido el liberalismo y el individualismo de mercado te diría bueno él va a actuar solo en función de su interés pero que apoya una ley que prohíbe fumar en lugares públicos pese a que eso lo perjudica ¿por qué? porque sabe que beneficia al bien común que sale de su lógica individual a la lógica colectiva para que funcionen las democracias necesitamos la lógica colectiva y eso es precisamente lo que te destruye el liberalismo y sobre todo el neoliberalismo ese modelo al que usted se refiere es el que quiere que cada vez digamos los gobiernos tengan menos participación y se ocupen cada vez menos de los temas por ejemplo sociales que benefician directamente a la gente el caso digamos más cercano que podríamos tener es el de la salud o sea digamos por eso es que quieren tanto privatizar servicios como la salud entonces que el gobierno ya no construya hospitales acuérdense lo que dijo Lenny Moreno antes de la pandemia ya no se necesita construir esos grandes hospitales con 400 camas resulta que nos cayó una pandemia y los elefantes blancos que había construido en su gobierno sirvieron para salvar miles de vidas pero así son los mediocres ignorancia atrevida también Martín Payares dijo que el problema de las cárceles era nuestro por haber hecho macro cárceles que ya no se hacían dígame dónde no se hace o sea dice cualquier tontería y así confunden a la gente pero sí es como te decía se quiere cerveza en el mundo hedónico en el que vivimos de buscar el placer por el placer lo más fácil etcétera se quiere cerveza sin alcohol se quiere café sin cafeína se quiere cigarrillo sin nicotina y se quiere política sin político y eso es mortal para la democracia porque no se tiene responsabilidad política ni legitimidad democrática y es muy grave para el sistema democrático y es lo que vemos quieren privatizar todo es el neoliberalismo no creen en lo público entonces no solo la salud todo lo convierte en mercancía cuando saluda un derecho mercancía es algo que si tú tienes dinero lo puedes comprar derecho es algo que si no tengas dinero nadie te lo puede quitar tiene que garantizarlo el Estado más aún si es un derecho humano como el acceso a la salud pero tienes también por ejemplo la privatización de la seguridad social mientras que en Chile acaba de ganar la izquierda porque denuncian ese sistema la administradora de fondos de pensiones aquí en el gobierno de Lazo analita como Acosta Burdeo están proponiendo ir a la privatización de la seguridad social Chile quiere salir de eso porque ha sido un desastre lo ha convertido en uno de los países más desiguales del planeta aquí nuestros neoliberadoides quieren entrar a eso tienen 30 años de atraso incluso en sus posturas entonces no creen en el Estado quieren privatizar todo e incluso si funcionara dice ni Alexis es una idea muy importante incluso si funcionara que no ha funcionado es un pragmatismo destructor ¿por qué? porque esa gente la administradora de fondos de pensiones no lo hace pensando en el bien común lo hace pensando en su bolsillo pero dio buenos resultados sí es como el burro si le ponen una gran zanahoria adelante tal vez va a arrastrar una carga más pesada si el objetivo es que arrastre cargas pesadas pues fue eficiente esa medida pero si el objetivo es hacer menos bestia al burro créame que es tremendamente ineficiente cuando se pierden los valores cuando se le dice la gente solo busca tu propio beneficio no te preocupes el resto porque llenándote los bolsillos estás ayudando al bien común la mano invisible no ha funcionado pero suponiendo que funcione que se logre progreso material se está perdiendo lo principal que es el bien moral que son los valores y ese es el verdadero fundamento del éxito de una sociedad y eso lo perdemos con estos modelos con estas ideologías en que exacerban el individualismo y hacen olvidar la lógica colectiva el bien común y en ese escenario presidente Correa ha surgido un nuevo fenómeno que se llama o que se ha denominado como el matar la verdad matar la verdad a través de los grandes medios porque nos disfrazan las cosas porque nos dicen una realidad que no existe nos pintan una realidad que no existe ¿cómo puede esto distorsionar esta realidad al punto que los ecuatorianos o cualquier ciudadano piense que vive en un país realmente distinto al que tiene? porque nos dicen cifras de desempleo que no reflejan la realidad porque nos hablan de creación de puestos de trabajo que en la práctica no se dan porque nos hablan de metas sociales que en la práctica no se consiguen estamos matando la verdad y nosotros como medios de comunicación ayudamos a matar esa verdad no digo todos pero una gran parte de los medios si lo hacen eso por un lado presidente por otro y tal vez le va a disgustar esta pregunta pero el gobierno del presidente Lazo dijo que no va a perseguir y lamentablemente eso en la práctica no se ha cumplido y entiendo yo que usted va a ser sujeto de una nueva investigación por parte de la fiscalía por el tema del sistema Sucre un proceso más a las decenas que usted ya enfrenta ¿cómo quiere que le conteste? empezando por la segunda pensando por la segunda bueno porque le agradezco esa pregunta porque una muestra más de la persecución que vivimos y de cómo se han perdóname la expresión prostituido todas las instituciones del Estado en una comisión de fiscalización en manos un odiador declarado un corrupto completo un improvisado nadie le ha revisado su título de periodista que lo sacó en la Universidad Cooperativa de Colombia cerrada por mala calidad académica eso ya le muestra qué clase personal usted estudiaría en una universidad así usted permitiría que le regalen su título de periodista y se ha dedicado solo a perseguirlo pero a perseguir cosas el Sucre fue formado en el 2009 me parece de hace 12 años se imagina si yo en el 2016 con nuestro bloque en asamblea que tengo mayoría absoluta empezaba a revisar los casos de Gustavo Novoa de su gobierno es un absurdo total pero no pasa nada contra el de que sea contra Correa usted habló de la posverdad sí yo creo que la prensa se ha deteriorado mucho en América Latina ha perdido todo el límite de escrúpulos sobre todo en Ecuador precisamente porque vieron en peligro vieron en riesgo sus sus privilegios porque a mi gobierno nunca lo pudieron someter como sometían a los demás gobiernos ¿qué gobierno resistía? dos titulares del universo yo resistí 200 titulares de todos los periódicos juntos ¿no? entonces no lo pueden volver a permitir un gobierno que no se someta a él entonces se han dedicado a manipular mentir toda mi vida he luchado contra la corrupción no se imagina todo lo que yo he tenido que pasar en la lucha contra la corrupción porque soy una persona incorruptible y todo el mundo sabe que ha trabajado conmigo pero resulta que nosotros somos los corruptos y los que tienen las cuentas en paraíso fiscales los que no declaran impuestos esos son los honestos estamos locos entonces nos nos distorsionan toda la realidad no nos informan nos manipulan pero también hay un problema en el público que se está estudiando antes se buscaba la verdad se están perdiendo los valores ahora buscas justificar tu odio te odio Correa me cae mal desde el 2007 pero como en el 2020 te condenaron por influjo psíquico por vivir una organización criminal ah ya sé por qué te odié desde hace 11 años 12 años eras por corrupto y buscas justificar mis odios no buscar la verdad ¿quién puede aceptar un expresidente condenado por influjo psíquico? es la mejor prueba de que no tienen prueba de que los corruptos siempre han sido ellos pero vemos ese fenómeno gente que ya no busca la verdad busca reafirmar sus odios y eso es tremendamente grave eso con respecto a los medios pero esto es un desafío inmenso yo creo que es el mayor problema que tenemos no solo para la democracia para el desarrollo para el desarrollo usted necesita acción colectiva para acción colectiva necesita información tomar la correcta decisión en lugar de información tenemos manipulación vamos a tomar las peores decisiones un ejemplo en la elección Lazo era el peor candidato a mí no me sorprende lo que está haciendo Lazo era de esperarse pero nos manipularon nos engañaron y hicieron tomar una mala decisión colectiva este no es un problema es el problema para la democracia y el desarrollo de nuestros pueblos América Latina tiene que enfrentar este problema tiene que defender la verdad hay unas interpretaciones folclóricas de la prensa que son los críticos del poder son críticos lo que le dé la gana pero sin prostituir la verdad porque ante todo son guardianes de la verdad y han sido los primeros en robarnos la verdad y sin verdad no tendremos desarrollo no tendremos democracia es un problema gravísimo y no lo solayemos por ejemplo cuando metieron preso a Lula no solo le robaron la libertad a Lula le robaron la democracia a Brasil porque si Lula estaba libre era candidato y vencía a Bolsonaro entendamos lo que están haciendo lo que está haciendo esta gente cuando a mí me sacaron en tiempo récord una sentencia por influjo psíquico para que no pudiera regresar al país en elecciones para no poder ser candidato nos robaron pues la democracia porque si yo estaba en el país todos lo saben los enemigos lo saben ustedes lo saben si yo estaba en el país ganábamos esa elección y Lula nunca hubiera sido presidente entendamos el daño que está haciendo la prensa no es la correa no es el correísmo nos está robando hasta la democracia y nuestra propia oportunidad de superar su desarrollo y bueno esto tiene relación con su segunda pregunta una nueva acusación de las tonterías que tenemos que enfrentar todos los días por el caso Sucre el Sucre Sistema Único de Compensación Regional es parte de la nueva arquitectura regional que contemplaba también un banco del sur y un fondo monetario del sur se hizo en varios países pero sobre todo se operó con Colombia Venezuela pero por ejemplo un sistema de compensación lo tiene Brasil Argentina un sistema de compensación existe dentro de la LAD los sistemas de compensación tienen casi un siglo ya en Bretton Woods se plantearon los sistemas de compensación ¿qué significa esto? en lugar de si yo te vendo 100 y tú me vendes 120 en lugar de utilizar 220 en el intercambio solo te doy los 20 y tú compensas a tus correspondientes exportadores en moneda nacional y uno minimiza el uso de una moneda extranjera ¿cuál fue el problema con el Sucre? que en Venezuela había un gran diferencial cambiado el dólar oficial y el dólar de mercado si el dólar oficial costaba 10 el dólar de mercado negro costaba 100 entonces cuando hay esos grandes diferenciales hay gente deshonesta que hace trampa crea exportaciones ficticias o lo que se llama la sobrefacturación si había una exportación que valía 20 decían que valía 50 ¿ya? vendía el estado venezolano 50 50 mil 500 mil dólares lo que usted quiera al precio oficial pero en verdad se estaba pagando solo 20 20 mil 200 mil y los otros 300 mil los mandaban al exterior y luego regresaban a Venezuela y se cambiaban en Bolívares pero al precio de mercado no al precio oficial no al precio no sé cuál es el ejemplo que le di de 10 sino al precio de 100 y se ganaba 10 veces más en pocos días entonces eso el problema no es el Sucre el problema es el diferencial cambiario de hecho la sobrefacturación a Venezuela existió desde antes del Sucre pero como no tienen que inventar tienen ahí un payaso como Vidal Vicencio pagado por el pueblo ecuatoriano para perseguir a Correa entonces hay que decir que el Sucre con el Sucre es que se inventó la sobrefacturación que sirvió para lavado de dinero y que el culpable es el presidente de la república eso tiene tanta lógica como decir que un cheque sin fondo el culpable es el que creó el sistema de cheque pero cualquier cosa ya vemos en el país en todo caso es una muestra más de la persecución que hemos sufrido y si usted tiene razón Villavicencio es aliado del gobierno las ofreció para la persecución y por el contrario la persecución se ha agravado otro ejemplo hace poco para justificar su fracaso con las cárceles con la seguridad dijo que yo había cedido una parte del territorio nacional al narcotráfico que nos diga que parte y que nos diga pues si las fuerzas armadas son tan ineptas que permiten que haya un sector del territorio ecuatoriano sin control eso no existe pero lo digo y dicen cualquier disparate pero la persecución continúa me está escuchando pichincha gran parte de la sierra del pueblo ecuatoriano tengan la certeza ecuatoriana ecuatoriana yo no les puedo caer mal a algunos pero no dejen que el odio les quite los valores en sentido común la humanidad tengan la certeza que los corruptos siempre fueron ellos presidente estamos cerrando ya se nos terminó el tiempo yo no quiero despedir este diálogo sin un comentario suyo lo dijo de pasada el tema de Brasil y demás habló también de Boric y eso pero si quisiera una reflexión brevísima además para ir cerrando de lo que ha pasado en estos últimos meses y en este 2021 en la región lo de Honduras lo de Chile lo de Perú con el profe Castillo lo que podría pasar también en el 2022 en marzo en Colombia con Gustavo Petro y en octubre con el PT en Brasil una breve reflexión suya sobre el momento que está viviendo América Latina de hecho lo único que hemos perdido fuimos nosotros desde hace meses se perdió en Uruguay con 1% por ahí se ganó en Argentina se ha ganado en Chile se ganó en Honduras y lo único que hemos perdido se ganó en Bolivia se arrasó en Bolivia y eso lo perdimos nosotros y por nuestros propios errores tenemos una gran deuda con la historia como proyecto político como pueblo Ecuador debe volver a la patria grande debe volver a esa corriente progresista mira por eso dentro de lo duro del momento yo sigo siendo muy optimista con mucha esperanza porque esto te demuestra que ya no estamos en América Latina en los 90 acuérdate de los 90 las 3 elecciones presidenciales en los 90 primero finalista Sito Durán Ballén contra Nebos luego finalista Nebos contra Dalabucarán luego finalista Nobos contra Maguat derecha contra más derecha ahora nosotros perdimos por 4 puntos en el 11 de abril sin tener siquiera partido político sin que la dirigencia histórica de Revolución Ciudadana pueda estar en el país en ninguna otra parte se ha ido tan lejos en la persecución claro la persecución en Bolivia fue brutal les quemaron las casas a los dirigentes los agredieron se quemaron la casa a la hermana de Evo Morales pero el MAS siguió como partido nosotros hasta nos robaron el partido hemos tenido que participar con partidos prestados y aún así somos de lejos la principal fuerza política algunos analizan las cosas como que si no existimos como que si todo ha estado mal solo el sobrevivir ya ha sido un gran éxito frente a la persecución brutal que hemos sufrido pero eso te demuestra que América Latina es una región en disputa no somos esa América Latina de los 90 de la izquierda del 3% hubo retrocesos a partir del 2014 pero se recuperó Argentina Chile es histórica la victoria de Gabriel Boric jamás se pensó ganar en Perú ganó el progresismo en Bolivia después del golpe de Estado se arrasó y yo tengo la certeza que Lula va a ganar el próximo año en Brasil y eso cambia todo el balance geopolítico de la región lo de Petro es más duro Petro lidera todas las encuestas en la primera vuelta va a ganar la primera vuelta sin duda pero en la segunda vuelta todos se unen con ellos y pronostican un resultado más difícil pero obviamente espero que gane Petro y sería histórico una Colombia con un gobierno progresista pero se demuestra que ya no es la América Latina en los 90 que la gente ya tiene cómo comparar y por más de 5 años que nos quieran decir que todo fue con sobreprecio mal hecho con baches desperdicio etcétera la gente ve tan sencillamente como esto cuando vivía mejor ahora durante la década ganada cuando se inauguraban obras pero en un poste alumbrado público hidroeléctrica todos los días multipropósitos puertos aeropuertos carreteras escuelas del milenio hospitales espectaculares entonces la gente ya no es tonta por más que la traten de engañar ya tiene cómo comparar y eso sucede en toda la región no olvide decirte Honduras por ejemplo claro como después de 11 años del golpe de estado en 2009 se recuperó a Honduras 12 años entonces es una región en disputa esta derecha que se ha radicalizado que ya no respeta derechos humanos democracia orden constitucional ha logrado demorar la historia en algunos casos pero no logrará detenerla no logrará cambiar el curso de la historia yo tengo la certeza que más temprano que tarde recuperaremos Ecuador para su pueblo y para la patria grande y que América Latina en conjunto se irá por fin en esa senda que siempre debió tener de justicia de progreso de dignidad muchísimas gracias expresidente le mandamos un fuerte abrazo y le deseamos un gran año el 2022 y antes de que antes de que se despida precisamente presidente le iba la esperanza vamos a creer a convencernos que el 2022 va a ser un gran año adelante antes que se vaya presidente le quería contar después que le quería pedir su mensaje final para el pueblo ecuatoriano para este 2022 pero le quería contar que esta entrevista fuera transmitida por Radio Espacio 104.7 FM de San Miguel de Bolívar por ATV Macas en el canal del pueblo de Macas Ecovisión Canal 5 Open Medio Digital La Realidad de Orellana Portal Sala de Prensa de Quito Red de Medios Comunitarios de Cuenca Portales Ubuntu Comunica Radio La Fábrica 92.3 FM de Ibarra y Super W 96.9 de Santo Domingo todas esas medios de comunicación han estado siguiendo de cerca y retransmitiendo esta entrevista y tengo además decenas presidentes decenas centenas de mensajes a través de nuestras redes sociales enviándole a usted los mejores deseos de prosperidad para el año 2022 con eso muchísimas gracias qué bueno que me diga eso porque entonces nos está escuchando el Ecuador entero a mi patria adorada a mi patria querida un muy feliz año 2022 un abrazo a todos feliz año feliz año presidente muchísimas gracias nueve con siete minutos continuamos en esta jornada de de